La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Hazme puro en todo, libre del pecado, con tu Espíritu en mí Mientras Cristo intercede, mientras clamo humildemente Lo que necesito dame, pon tu Espíritu en mí Pon tu Espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera Hazme puro en todo, libre del pecado, con tu Espíritu en mí No deseo ofenderte Viviré para alabarte Y en mi corazón guardarte Pon tu Espíritu en mí Pon tu Espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera Hazme puro en todo, libre del pecado, con tu Espíritu en mí Pon tu Espíritu en mí Pon tu Espíritu en mí Pon tu Espíritu en mí Viene otra vez nuestro Salvador O si ya fuera hoy Para reinar con poder y amor O si ya fuera hoy Su fiel iglesia ataviada está Con vestiduras de esplendor Y en busca del esposo dar O si ya fuera hoy Gloria, gloria Gozo sin fin traerá Gloria, gloria Al coronarle rey Gloria, gloria La senda preparar Gloria, gloria Cristo viene otra vez Acabará el poder de Satán O si ya fuera hoy Negras tristezas no se verán O si ya fuera hoy Todos los justos con Cristo irán Arrebatados por su Señor Cuando estas glorias Cuando estas glorias llegarán O si ya fuera hoy Gloria, gloria Gozo sin fin traerá Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria ¡Gloria, gloria! Al coronarle Rey. ¡Gloria, gloria! La senda preparar. ¡Gloria, gloria! Cristo viene otra vez. ¡Gloria, gloria! Un hombre llegóse de noche a Jesús buscando la senda de vida y luz. El maestro le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto, de cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás desechar palabras que Cristo digno sea hablar. Porque si no quieres tu alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto, de cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú, si en el cielo quisieres entrar y con los benditos allí descansar. Si la vida eterna quisieres tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. 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 Cristo y de su muerte en la cruz, su santa palabra ha dicho que el pronto vuelve en luz. Dios, te hayas listo a encontrar al Señor, lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que va, puedes tú contemplarlo en su paz. Y triunfante decir, este es mi Dios, puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Prepárate pues el Maestro, muy pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor, lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que va, puedes tú contemplarlo en su paz. Y triunfante decir, este es mi Dios, puedes tú encontrar al Señor. Señor, puedes tú encontrar al Señor. No, 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 no. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz, ve y anunciando al niño Jesús, Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Oye, humilde, fiel pastor, coros celestes proclaman salud. Gracias y glorias en gran plenitud. Por nuestro buen Redentor. Por nuestro buen Redentor. Por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor. Ver que bello resplandor. Luz en el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo la luz. Astro de eterno fulgor. 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 Reconciliación es la Divina Voz. Reconciliación con Dios. Reconciliación con Dios. Reconciliación con Dios. Reconciliación con Dios. Reconciliación es la Divina Voz. Reconciliación con Dios. Reconciliación con Dios. A solas al huerto yo voy. Y cuando duerme aún la floresta. Y en quietud y paz con Jesús estoy. Oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está. Puedo oír su voz. Y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en él allí. Y que suyo dice seré. Tan dulce es la voz del Señor. Porque las aves guardan silencio. Y tan solo se oye. Y tan solo se oye esa voz de amor. Y tan solo se oye esa voz. Y tan solo se oye esa voz. Más me ordena ir. Y a escuchar yo voy. Su voz. Dios donde. Dios donde. La pena esté. Dios donde. Dios donde. Él conmigo está. Puedo oír. Su voz. Y que suyo dice seré. Y que suyo dice seré. Él conmigo está. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener, y el encanto que hallo en él allí. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener, y el encanto que hallo en él allí. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener, y el encanto que hallo en él allí. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener, y el encanto que hallo en él allí. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener, y el encanto que hallo en él allí. Y el encanto que hallo en él allí. Cuando en el cielo ver pueda Jesús, ya revestido de gloriosa luz, entonaré mi alabanza allí. ¡Qué maravilla! 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 Porque tú me lo quitaré! Porque tú me has dejado dezefe. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el cariño, me das amor. La mejor, por así, es amor La mejor, por así, es amor Si no sabes amar, tú no sabes orar La mejor, por así, es amor Fija tus ojos en Cristo Tan llenos de gracia y amor Y lo terrenal y sin valor Será a la luz del glorioso Señor Fija tus ojos en Cristo Fin Gracias por ver el video.